Te me olvidaste Es increíble pero ya Te me olvidaste No cabe duda que el tiempo Todo lo cura Y lo que mal es lo que en el alma perdura Te me olvidaste Quien se lo iba a imaginar Te me olvidaste No se por cuanto tiempo me quedé dormido Lo cierto que hoy me he despertado agradecido Nada es eterno Y menos de esas cosas que nos obsesionan Eterno solo es el amor que da y perdona Y esa no fue una virtud En tu persona Te me olvidaste Te me saliste por la puerta Donde entraste Busqué mi alma y veo que nada me dejaste Yo te llamó Yo estoy aquí Mari No se ni tu amor Pero ya Te me olvidaste Echa Y la de tu amor Nada es eterno Y menos de esas cosas que nos obsesionan Eterno solo es el amor que da y perdona Y esa no fue una virtud En tu persona Te me olvidaste Te me saliste por la puerta Donde entraste Donde entraste Busqué mi alma y veo que nada me dejaste No se ni como Pero yo Te me olvidaste Y la de tu amor Te me olvidaste Y la de tu amor Ojalá y te mate un daque eléctrico del pasajero ¡Vámonos ahí!